Señores, los astros no le fueron propicios a Carlos Morán, y esto lo vaticinó una vez más. La chuntaste, Abba Taliz. Buenos días. Hola, Philip. Muy buenos días. Que los astros te sean propicios. Cuéntame, ¿qué pasó con Morán? ¿De verdad lo han sacado del gobierno o se va a quedar como asesor en la sombra o de repente en la luz del presidente Vizcarra? Sí, hace ya varios meses, antes que saliera todo este tema aquí en el Perú de la pandemia, pues visualizamos su futuro y vimos un oscuro camino en el sentido de que lo veíamos dar un paso al costado y que esto sorprendía porque era como uno de los principales consejeros del presidente. Yo lo sigo viendo cerca, lo sigo sintiendo cerca, como que ha tenido que, de manera formal, salir de la cartera. Sin embargo, lo sigo viendo cerca, conversando con el presidente y seguramente operando en lo que él más conoce. ¿Va a ser el hombre fuerte de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, seguir para allá o va a quedar con un asesor en la vía formal o en la sombra? No lo siento figurando. Si eso se llama estar en la sombra, no lo siento de una manera evidente. Lo siento más bien algo como que, digamos, detrás del presidente. Ahora bien, Agatha, son ocho y cincuenta y seis. La pregunta de los mil millones. ¿La cuarentena se va a extender más allá del Día de la Madre? A ver, en este momento estoy haciendo la consulta. Bueno, se van incorporando una serie de actividades productivas y de trabajo. Es otra forma de cuarentena. Es más, esta cuarentena hasta el Día de la Madre, de alguna manera ya no va a ser la misma cuarentena que hemos vivido en las semanas pasadas. Y después del Día de la Madre, vamos a tener que poco a poco, es que no todo el mundo va a salir, sino va a ser de una manera gradual. Es decir, vamos a poder salir, bueno, van a salir los más jóvenes, van a ir saliendo por horarios, pero no va a ser libertad para todos. Agatha, la semana que viene, algunas voces dicen que va a ser truculenta, con muchísimos muertos y muchísimos infectados, especialmente en las provincias donde la gente se ha subido a buses y se ha ido para allá. ¿Cómo lo ves? Te ruego seas sincera con nosotros. ¿Qué va a pasar esta semana con el coronavirus? Bueno, esta semana es una semana muy complicada, Philip, de verdad. Es una semana donde vamos a tener tristeza por las noticias de aumento en las cifras de víctimas y también de contagiados. Realmente creo que se ha estado anunciando ya varias veces que la semana que viene es difícil, que la semana es difícil, pero realmente la que viene yo diría que es la más difícil, la más difícil definitivamente. Y tanto así, tanto así que veo la cara del presidente saliendo con estas malas noticias y también evitando inclusive dar conferencias de prensa o salir a hablar al público porque las noticias no son buenas. A ver, Agatha, se habla del desborde social. ¿El desborde social puede ser entendido como que la gente sale desesperada a las calles a buscar un pan, a subirse a un interprovincial y regresar a su tierra o saqueos? ¿Cómo entiende tu tarot el desborde social? Sí, el desborde social se le da por pocos en determinados lugares, en determinadas zonas. En principio, las personas que están viajando a sus diferentes regiones, pues lamentablemente van a esparcir el virus y va a subir los contagiados en provincias. Por otro lado, aquí en las zonas, digamos en los conos, en zonas de Lima donde hay población vulnerable, lo que se ve, hay situaciones que rayan con la violencia, lamentablemente. Por eso es que la policía, la Fuerza Armada va a tener un trabajo mucho más fuerte, se va a poner mucho más estricto, sobre todo en determinadas zonas. Entonces, la cosa va a estar ahí preocupante. Lo que sí quiero aprovechar de decirte es que, bueno, en medio de noticias difíciles, lo que vimos en un comienzo en febrero más o menos de la vacuna para este año, ahora se está hablando, pero sí dijimos que este año le veíamos la vacuna. Entonces, creo que eso va a ser una buena noticia para el mundo. Y en esa nueva vacuna van a intervenir varios países, sobre todo Gran Bretaña, quizá algo Alemania. Perú va a tener algo que ver en el avance para el tratamiento o vacuna, pero Estados Unidos parece reñido, parece un poco oscurecido con todo esto, como que no va a participar o va a estar en contra. Propicios, Agatha, la gente que te quiere llamar a tener una consulta online, dame lentamente tu teléfono, te ruego, porque son nueve de la mañana. Sí, el número es el 99-99-73016. 9-9-9-9-73016. Y hay que tener fuerza y fe, Philip, porque vamos a salir de esta a pesar de todo. La última vez el número para que Johnny Max se mosquee, que no parece chalaca. 9-9-9-9-9-73016. Muy amable, Agatha, han sido ustedes muy amables. Nos vemos el lunes a las 6 de la mañana en punto, en el PBO Digital por Huila. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.